Tendré que crear La próxima que se tomará Los que creen que No tengo un gozo contra No tengo un cubierto de dolor Su remoto control No es parte de este videojuego Soy un pulverón No me moveré No me aceleraré Hay que acelerar Tan norte Por qué No hay que matar El diablo del norte Hay que acelerar Tan norte Por qué No hay que matar El diablo No hay que matar Me cubьте No hay que matar Eso es el apoyo Es decir No uno Ya se caerán los que creen que No me voy a poder salvar Me la piso testigo en el cuerpo No me voy a vivir Me voy a vivir Me voy a vivir Tengo que vivir Que solo te falta No me voy a vivir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.